Bienvenidos al ciclo de graduación para optar el grado de maestro o de doctor en su correspondiente especialidad a través de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia de la Universidad Alas Peruanas. Señores graduandos, soy la docente Ida Rosa Cabrera Cueto. Estamos para servirle, para orientarle y también para darle lo mejor de los alcances relacionados con aquellos procedimientos, técnicas y métodos que van a contribuir a que usted oportunamente pueda alcanzar la opción de su grado de maestría o de doctor. En esta etapa nos correspondería comentar acerca de aspectos relacionados con la secuencia de un proceso de investigación que en estos momentos vamos a desarrollar y tiene que ver precisamente con la secuencia de la investigación científica. Entendemos pues que la investigación científica tiene por finalidad precisamente en primer lugar observar una realidad problemática. A partir de la observación de una realidad problemática nosotros tenemos que tener una referencia o punto de partida o un conocimiento empírico de esa realidad que precisamente nos motiva a que nosotros podamos lograr un objetivo, plantear alternativas, soluciones que de una u otra forma van a cambiar o esta realidad se va a tornar diferente a lo inicial que nosotros observamos. En tal sentido, para el desarrollo de este tema nosotros vamos a tener en cuenta las siguientes orientaciones. Se tienen que establecer las pautas con estándares universales de acuerdo al esquema institucional que oportunamente se les va a explicar. Dentro de este esquema, dentro de este esquema nosotros vamos a aplicar criterios, pautas, características y recomendaciones metodológicas que ya han sido validadas oportunamente por la comunidad científica. Y asimismo, dependiendo de los avances que ustedes vayan realizando, porque mucho va a depender del graduando. Si bien es cierto, los docentes tenemos la mejor de las voluntades, tenemos el trabajo organizado a disposición de ustedes, pero yo les reto a que ustedes asuman la responsabilidad que tienen para que su investigación se realice con éxito. Y en tal sentido, vamos a aplicar pues las fórmulas de variables hipótesis de su plan de tesis que les ayude a simplificar cada uno de estos pasos que nosotros tenemos que seguir acorde con los lineamientos señalados. Bueno, entonces en este momento vamos a desarrollar la parte de la secuencia de la investigación científica que parte precisamente de la observación de la realidad problemática. Nosotros podemos observar a través de la naturaleza ciertos fenómenos, ciertos aspectos o circunstancias que condicionan una realidad problemática. Pero también nos preocupan los problemas sociales. Nosotros vivimos una realidad bastante compleja, ¿no? Vivimos una realidad en la que hay muchas carencias y muchas limitaciones. Y como profesionales, dependiendo de nuestra especialidad, estamos sensibles a los problemas sociales. Todos queremos cambiar esta realidad. Aquí tenemos otro tema que nos motiva a realizar una investigación científica. Pero también, ¿no? Somos conscientes de las deficiencias que existen, ya sea en el sistema educativo, en la política, ¿no? A través de las normas legales. Es decir, ¿no? Todo aquello que puede ser observable por medio de nuestros sentidos, desde el punto de vista de la metodología de la investigación, esto constituye un marco teórico básico o referencial, que en términos de variables, ¿no? Se le va a clasificar como A, B o C, que prácticamente viene a ser la variable independiente. O sea, aquello que está condicionando esta realidad que nosotros hemos observado en la naturaleza, en la sociedad, en el sistema, etc. ¿No? Entonces, luego que nosotros estamos conscientes, ¿no? De los fenómenos, de estos hechos, de estas características, que de una u otra forma influyen, ¿no? En la realidad problemática, vamos a recurrir a consultas, o de pronto también podemos recurrir a la bibliografía, o a referencias electrónicas. Es decir, vamos a tratar, ¿no?, de que esta realidad problemática realmente pueda darnos, ¿no?, un alcance que constituya lo que en investigación científica se denomina el establecimiento de la relación causa-efecto. A partir de aquí, ya podemos precisar de que esta relación de causa-efecto va a tener una incidencia. Entonces, dentro de este procedimiento, lo que nosotros estamos haciendo ya es determinar las variables de estudio que a futuro nosotros vamos a probar oportunamente esta relación de causa-efecto y su incidencia dentro de la prueba de hipótesis. Pero para esto, pues, debemos de cumplir la secuencia, ¿no?, del proceso. ¿Qué nos dice, en este sentido, Kerlinger? Dice, el hombre de ciencia deberá someter sus nociones al tribunal de la investigación empírica y de la verificación. Entonces, debemos de ser hipercríticos, pero constructivos, ¿no?, ante los resultados de sus investigaciones y ante los resultados obtenidos por lo demás. Esto implica, señores graduandos, que en términos de investigación científica nada es concluyente. Podemos nosotros dar un aporte, ¿no?, podemos dar alguna alternativa de solución, podemos cambiar en algo la realidad problemática, pero no implica que, ¿no?, estamos dando la solución final. Por eso es que debemos de tener en cuenta que dentro de este proceso, este procedimiento, ¿no?, debe de ser sistemático, tiene que ser controlado, ¿no? Si bien es cierto, hay que tener en cuenta el aspecto empírico, ese conocimiento no científico, pero al mismo tiempo no conformarnos, ¿no?, con un nivel de conocimiento, sino profundizar, irse al meollo, buscar antecedentes desde el punto de vista universal, desde el punto de vista, ¿no?, de pronto, pues, de la ciencia, la tecnología, las leyes, ¿no? Todo aquello que implique, que va a ser el sustento de esta observación que desde el punto de vista empírico inicialmente yo realicé, pero aplicando el método científico adecuado yo voy a darle un enfoque totalmente diferente, ¿no? Todos estos aspectos van a conducir o van a conllevar al investigador científico a que nosotros estemos en capacidad de hacer proposiciones hipotéticas a esta realidad problemática. Yo creo que esta relación, ¿no?, de causa-efecto y su incidencia, ¿no?, tiene un nivel de significación o es positivo o es negativo, ¿no?, etc. Dependiendo de cómo nosotros enfoquemos para efectos de que aplicando el método científico adecuado realmente, ¿no?, nos induzca, ¿no?, hacia la guía que corresponde a la realidad problemática dentro de las variables de estudio que nosotros hemos determinado, ¿no?, partiendo de la necesidad de saber que viene a constituir la variable independiente de nuestro problema. Muy bien, entonces, si yo ya estoy en capacidad de hacer una proposición hipotética, implica, pues, que me encuentro en una etapa de definir supuestas relaciones. Pero esto, ¿qué cosa implica? También para el investigador, implica, pues, que yo ya tengo que ir seleccionando aquellas teorías a través de un marco teórico que va a sustentar precisamente las variables de estudio determinadas en mi relación causa-efecto-incidencia de mi problema, ¿no? Muy bien, entonces, pasada esta etapa, aplicando el método científico adecuado mediante la sistematización especial de la ejecución del pensamiento e investigación de índole reflexiva, ¿no? Frente a esa necesidad sentida, yo tendré, entonces, las bases necesarias elementales para, en ese momento, ¿no?, poder yo plantear de manera tentativa, ¿no es cierto?, ya, digamos, una pregunta, ¿no?, que se relacione con la búsqueda de la relación causa-efecto que me he propuesto investigar. Muy bien, entonces, teniendo ya ciertas referencias, bases, aplicación de normas que me van a ayudar a mí a orientar basado en el método científico que corresponde, yo estoy en capacidad como investigador de hacer mi conjetura o proposición a través de una hipótesis general o hipótesis específicas o secundarias, ¿no? Entonces, ya yo tengo recién, como podríamos decir, las bases elementales para poder continuar con mi investigación, ¿no? Y esto, ¿qué cosa implica? ¿no? Como investigador responsable, me debo de preocupar, pues, de ir enriqueciendo mi marco teórico a través de la recolección de aquellas evidencias que precisamente sustenten esta realidad problemática. Muy bien, entonces, pasada esta etapa básica elemental dentro del proceso de investigación científica, nosotros ya nos encontramos en capacidad de poder aplicar el método científico adecuado, de manera sistematizada, con una especial ejecución acerca del pensamiento de la investigación, pero con una índole reflexiva, crítica, constructiva, de manera que todos los aportes que yo, ¿no?, realice en pro de cada una de las variables de estudios, esto va a permitir, pues, que la relación de causa-efecto que yo ya he establecido y la incidencia correspondiente de mi realidad problemática tenga la consistencia necesaria para que esta investigación pueda continuar con éxito. Entonces, qué es lo que hacemos después de establecer, ¿no?, tanto el tema, ahora en el tema, ¿no?, hemos precisado también oportunamente que es necesario, ¿no?, ya tener muy clara cuáles son nuestras variables de estudio, partiendo de la realidad problemática, ¿no?, la relación de causa-efecto, la incidencia, así como la delimitación tanto espacial como temporal, de manera que esto, pues, nos va a determinar y establecer que nuestra investigación efectivamente va a ser viable o no va a ser viable. ¿De qué manera yo considero que mi investigación va a ser viable? Si yo he observado una realidad problemática en mi centro de trabajo, ¿no?, la viabilidad, ¿en qué consiste? En precisar o tener la certidumbre que efectivamente yo voy a poder acceder a la información que yo requiero, a los antecedentes, a los objetivos, ¿no?, todo aquello que constituye el fin de, en este caso, por el cual existe, ¿no?, su centro de trabajo, ¿no?, dependiendo de la actividad que se realice. Entonces, en esto consiste la viabilidad, ¿no? Si yo, por ejemplo, recurro al poder judicial, definitivamente, ¿no?, tengo que establecer un nexo que me permita pues a mí solicitar de acuerdo a lo que establece la constitución política el derecho a la información pública y así sucesivamente me voy organizando para que el tema que ya yo tengo que ir definiendo de manera tentativa no es definitiva porque esto también tiene que ver con el tema de la redacción, ¿no?, del tema. Luego, definida la viabilidad acorde, ¿no es cierto?, con la delimitación tanto espacial como temporal, recién yo estaría en condiciones de plantear la correspondiente conjetura o proposición que viene a ser la probable, ¿no?, respuesta del problema que yo oportunamente he planteado en forma de pregunta, he definido objetivos, lo he justificado, estoy consciente de la importancia que a través de esta investigación yo voy a aportar en mi condición de investigadora. de pronto nosotros hemos escogido un tema que ya ha sido bastante estudiado, pero siempre van a haber nuevas aristas, van a haber otros enfoques y ese es el enfoque que usted va a aportar. Ahora, lógicamente que tenemos que tener mucho cuidado con los temas que son odios, ¿no?, como las normas legales, a no ser que se planteen propuestas para el cambio, son aspectos que debemos de considerar y en ese sentido, ¿no?, tener mucho celo, mucho cuidado para que los pasos que demos a futuros sean pues con la verdadera convicción, certidumbre y viabilidad que requiere toda investigación científica, ¿no? A partir de que nosotros ya tenemos el tema definido con sus correspondientes variables, la delimitación tanto espacial como temporal y el periodo, ¿no?, que nosotros vamos o venimos ya, ¿no?, observando o considerando esta realidad problemática, estaremos en condiciones de establecer, determinar qué objetivos realmente nosotros queremos alcanzar en este problema de investigación que nos hemos planteado a través de una pregunta. Establecidos los objetivos generales y específicos, debemos de precisar el por qué y para qué, que oportunamente ya también hemos dialogado, ¿no? Entonces, esto, ¿cómo lo canalizamos? En términos de nuestra estructura, ¿no?, precisando la justificación de nuestro tema. Y el otro aspecto es la importancia, o sea, el aporte que usted como investigador va a dar, ¿no?, dentro de esta realidad problemática. Entonces, aquí ya tenemos parte de la secuencia de nuestra investigación científica, ¿no?, que vienen a ser las bases, es decir, la definición del tema, ¿no?, que incluye, vuelvo a recalcarles, ¿no?, para que lo tengan en cuenta, esto es elemental, ¿no?, definir el tema con sus correspondientes variables, delimitación temporal y espacial. Teniendo, ¿no es cierto?, estos aspectos bien estructurados y definidos, luego vamos a establecer o determinar los objetivos generales y específicos para que el paso subsiguiente sea, pues, el de, ¿no?, la justificación y la importancia de manera redactada en forma resumida, ¿no?, para que no se trate de que justifiquemos, pues, hablando de un marco teórico, ahí no se describe el marco teórico, solamente, ¿no?, redactarlo en un sentido de que la presente investigación tiene por finalidad aportar, ¿no?, en la realidad A y B y su incidencia en C. Ese podría ser un ejemplo muy simple, ¿no?, que les estaría dando para poder entenderlo mejor y su importancia radica en que va a contribuir como base para futuras investigaciones, ¿no?, de pronto, pues, este, explicativas, descriptivas, ¿no?, exploratorias, no exploratorias, etc., ¿no?, entonces, tenemos que encaminar y, sobre todo, aplicar los términos metodológicos apropiados, tanto en la justificación como en la importancia, porque prácticamente estos dos aspectos constituyen el aporte que viene a dar el investigador frente a esa realidad. Muy bien, entonces, terminada esta etapa ya de la definición, nosotros ya vamos a entrar a la etapa práctica, ¿no?, porque hasta aquí estamos en una etapa de teoría, ¿no?, luego, en la parte práctica, ¿qué cosa implica, no?, ya la recolección de experiencias, ¿no?, tenemos que ir organizando, digamos, ese lugar que nosotros hemos delimitado oportunamente con respecto al lugar donde nosotros vamos a aplicar el futuro instrumento, ¿no?, pero, ¿y esto?, ¿qué cosa implica? que nosotros tenemos que observar, de pronto, pues, establecer pruebas que, si bien es cierto, no son del todo definitivas, pero que, de una u otra forma, constituyen experimentos para probar si efectivamente los pasos que hasta aquí hemos realizado son realmente pertinentes a la investigación que estamos realizando. Muy bien, entonces, esto, pues, implica, ¿no?, organizarnos con respecto a la recolección de datos basado precisamente en la elaboración de un instrumento que, precisamente, se va a extraer, ¿no?, del momento en la que nosotros realicemos la operacionalización de nuestras variables de estudio. Muy bien, entonces, debemos de tener en cuenta también, señores, señores, que la secuencia temporal no es algo terminante, ¿no?, o sea, podemos, de pronto o no, ir estudiando conforme vamos avanzando desde el inicio y vemos que si algo es necesario modificar, pues, tenemos que realizarlo. O sea, no es algo que va a quedar fijo hasta el final de nuestra investigación, incluyendo la etapa, ¿no?, tanto de las conclusiones como de las recomendaciones y aún cuando nosotros anexemos los instrumentos o bien, ¿no?, nuestra matriz de consistencia va a ser materia de revisión. Esto, pues, tiene que ver precisamente con el valor general que nosotros le vamos a ir dando frente a las nuevas situaciones que vamos a ir extrayendo de acuerdo a nuestro criterio, nuestra óptica, a nuestra inteligencia de esta realidad problemática o esta unidad de investigación, ¿no?, a través de la correspondiente aplicación. Entonces, aquí, para poder entenderlo mejor, vamos a plantear todas las posibilidades, ¿no?, que se pueden dar en este ejercicio, en este devenir de nuestra investigación, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, un científico, ¿no?, o sea, una persona que tiene interés en lograr objetivos, edificar, construir o explorar nuevos conocimientos. Entonces, tenemos, pues, una primera opción, el científico con un saber acumulado, referencial, pero luego podemos cambiar esa realidad problemática de que a partir de que nosotros investigamos, exploramos, ¿no?, sustentamos, le damos consistencia a ese saber, ¿no es cierto?, que del cual tenemos referencia, puede ser con mucha información o puede ser con poca información, pero a partir de, ¿no es cierto?, las consultas, este saber, ¿no?, acumulado, aplicando el método científico adecuado, pasa a tener el carácter de conocimiento científico. Aquí se suman dos aspectos importantes, ¿no?, un saber acumulado y un, ¿no?, y el conocimiento científico, esto hace, pues, de que esta realidad cambie. Luego pasamos a la segunda posibilidad, ¿no?, tenemos la actitud que nosotros adoptamos, ¿no?, sobre un determinado saber en la cual, ¿no?, esto lo vamos a llevar hacia la realidad, ¿no?, entonces aquí estamos hablando de el saber más la aplicación a la realidad y sobre esta base nosotros vamos a demostrar que efectivamente, ¿no?, la investigación y los planteamientos de la realidad problemática están acordes con la realidad que nosotros estamos investigando. Muchas veces podemos plantear teorías que pueden ser irrelevantes o aplicar leyes que no están acordes con la realidad. Entonces, esta posibilidad no tiene sentido, se descarta la posibilidad. Pasamos a la tercera posibilidad en la cual, a partir de nuestra observación mediante el reconocimiento de esta realidad hace que, ¿no?, podemos juntar tres aspectos importantes, ¿no?, las teorías que podamos aplicar, las leyes, el conocimiento científico, la realidad y el saber, ¿no? Entonces, aquí estamos en un nivel más elevado de la investigación. Entonces, nos va a permitir hacer una descripción más objetiva de nuestra investigación científica, porque algo que debe caracterizar a la investigación científica precisamente es el hecho de ir, ¿no?, eliminando todo tipo de subjetividad, porque la investigación debe de ser objetiva. luego, pues, tenemos un resultado mucho más avanzado, ¿no?, basado en el conocimiento empírico de la realidad, ¿no?, sumado al, ¿no?, a la consistencia que el marco teórico adecuado le puede añadir, ¿no? Sobre esta base nosotros, ¿no?, podemos ya definir, ya ir seleccionando el marco teórico adecuado a mi realidad, ¿no?, digamos, a mi necesidad de saber que está representada por la Y, pero hemos dicho que, ¿no?, hemos aplicado la tercera opción que tiene que ver con el saber empírico, ¿no?, más el marco teórico consultado frente a la realidad, ¿no? Entonces, esto implica que ya nosotros tenemos identificadas las fuentes, estamos en condiciones de, ¿no?, tener una lectura inicial de la realidad problemática y si esto nosotros lo tenemos muy claro, estamos también, ¿no?, cierto, preparados o capacitados para poder seleccionar aquellas fuentes, lecturas compresivas, organización de la información, lecturas críticas, creativas y poder redactar ya un marco teórico consistente. Eso es un logro muy importante, pero para esto, pues, tenemos que cumplir, estimados graduandos, los pasos previos. si nosotros no nos preocupamos de cumplir estrictamente los pasos previos de una investigación, va a ser muy difícil que lleguemos a nivel de conceptualizar, definir, hacer proposiciones y establecer relaciones dentro de este proceso de investigación que nosotros nos hemos propuesto. Muy bien, entonces, ya estamos en estos momentos en la etapa de poder, ¿no?, darle consistencia a nuestras variables de estudio, ¿no?, frente al tema o problema de investigación. Tenemos que recurrir, como todos entendemos, a centros de documentación, ¿no es cierto?, podemos recurrir a las bibliotecas, así como también, pues, a las referencias electrónicas, a especialistas, ¿no?, o todo aquello que contribuya, como por ejemplo, tesis, ¿no?, que sean, digamos, desarrollados, similares, ¿no?, a nuestras variables de estudio, porque nosotros debemos de tener muy claro, ¿no?, las variables, mi variable A, B y C. Ahora, la recomendación desde el punto de vista de la experiencia es que todo tema de investigación tenga muy claro su relación de causa-efecto y su incidencia. ¿Para qué? Para que su investigación no resulte siendo muy cegada en el momento de el análisis del resultado y en la prueba de hipótesis, ¿no?, que todo quede muy claro. Existe una influencia o una relación entre A y B, pero la incidencia se establece en este sentido, ¿no? Entonces, luego, ¿no?, de ya tener el marco teórico que corresponde basado en conceptos formales, validados, teorías, ¿no?, doctrina, ¿no?, podemos nosotros conceptualizar, definir y proponer. Muchos investigadores recurren en este sentido, ¿no?, a las fichas, a los resúmenes, a las transcripciones, como también podemos, ¿no?, de pronto organizar una base de datos para cada una de nuestras variables, dependiendo del criterio, del tiempo, de la dedicación y de la decisión de cada uno de ustedes, ¿no? Muy bien. Entonces, en estos casos, ¿no es cierto?, una ficha, ¿no?, ¿qué cosa contiene? Viene a contener el resumen, ¿no?, pero de manera, digamos, simplificada, ¿no?, de los aspectos más trascendentes. No necesariamente, pues, vamos a hacer fichas, pues, muy extensas, ¿no? Debemos de transcribir los aspectos más importantes, ¿no? Por ejemplo, la idea principal, ¿no?, de este autor sobre mi variable de estudio, ¿no?, como lo dice, como lo plantea, ¿no? Esto se tiene que hacer de manera sistemática, articulada, ¿no es cierto?, siempre haciendo mención, respetando los derechos del autor, el título y preferentemente la página, ¿no? Muy bien. Entonces, existen, ¿no?, fichas de resumen o transcripción como también fichas de análisis. O sea, hacer todo un extracto, un resumen, que es lo que también nosotros recomendamos, ¿no?, a través de las lecturas que semanalmente se les asigna, que practiquen el análisis, los resúmenes, las conclusiones para que en el momento de desarrollar su tema de investigación, pues, ustedes ya tengan esa práctica permanente, ¿no?, pase a ser como algo normal, algo cotidiano en su ejercicio profesional, que eso no solamente les va a servir para lograr el objetivo de optar su grado, sino también para, ¿no?, dentro de su praxis laboral. Esto ayuda mucho, ¿no?, el análisis, la observación, las conclusiones, los resúmenes, ¿no? Entonces, a partir de aquí, pues, nosotros vamos a hacer una comparación, ¿no?, de aquello que realmente se relaciona o no, está establecido, ¿no?, con las variables de estudio, ¿no?, y sobre esa base tomar decisiones, ¿no? muy bien. Entonces, establecidas ya las relaciones entre lo teórico y la realidad de mi trabajo de investigación, recién tenemos muy clara, ¿no?, realmente lo que nosotros, de acuerdo a los objetivos señalados, vamos a investigar, porque ya estamos en capacidad de realizar una comparación entre la teoría y la realidad basado en un marco teórico adecuado. Muy bien, vamos a pasar ahora a la etapa de la organización y de la información. Aquí, ¿qué debemos de tener en cuenta? Los conceptos, las definiciones, las proposiciones, las relaciones, los resultados de la investigación. Más o menos, ya tenemos una idea, algo definido, ¿no?, pero no completo, ¿no?, sobre lo que nosotros estamos en proceso, ¿no? Tenemos la información antigua y la información nueva, ¿no? Vamos a establecer diferencias, vamos a, como se dice, a discernir entre lo que realmente sustenta, ¿no?, o le da consistencia a mis variables de estudio, o, bueno, puede estar desfasado, puede ser contraditorio, puede haber coincidencia y sobre esta base yo voy a plantear mi opinión, lo que yo creo y considero que es importante para mi marco teórico adecuado. Luego que ya tenemos muy claro, ¿no?, el, todo el contexto de la información, estamos ya en condiciones después de la observación de la realidad, ¿no?, y de la descripción correspondiente, ¿no?, nosotros ya podemos realmente definir cuáles son los hechos, fenómenos y características de cada una de esas variables de estudio que nosotros estamos, ¿no?, canalizando para poder determinar la influencia o relación que existe dentro de mi problema de investigación y que precisamente constituye mi objeto de estudio. Muy bien, pero, ¿es suficiente hasta aquí lo que nosotros hemos desarrollado en relación a la exploración bibliográfica? No, vamos a seguir constantemente, no solamente en relación, ¿no?, a las variables de estudio, sino también bibliografías metodológicas que nos ayuden a seguir la secuencia acorde con la estructura del formato o la solicitud o el plan de tesis o la tesis que se requiere en cada una de las instituciones educativas donde vamos a optar nuestro grado correspondiente, ¿no? En este caso, nuestra Universidad Alas Peruanas con ese ánimo de colaborar, de contribuir, ¿no?, con las exigencias que requiere nuestro país desde el punto de vista de la competitividad, pues nosotros tenemos una estructura que es muy viable, si bien es cierto, ¿no?, no es rígida, pero sí está acorde con, ¿no?, las exigencias que se requieren dentro de los estándares científicos universales que han sido validados y reconocidos por la comunidad científica. O sea, todos aquellos aspectos que a mí como investigador científico me permitan lograr mi meta, ¿no?, cuál es el de optar mi correspondiente grado, tratando, pues, de hacerlo viable. Esa es, ¿no?, la política y el criterio que desde el punto de vista social, ¿no?, nuestra Universidad Alas, a través de la Dirección Universitaria de Educación a Distancia, del Vicerrectorado de Investigación y Postgrado, ¿no?, les invita a cada uno de ustedes a perseverar, ¿no?, a que ustedes se esfuercen en lograr esta meta que es muy importante y que les va a traer muchas recompensas y satisfacciones. Se lo digo por experiencia, ¿no? Muy bien. Estamos ahora en la etapa de análisis y síntesis de teorías. Pues aquí, ¿no es cierto?, como ustedes pueden ver, en cada uno de estos cuadros estamos hablando en primer lugar de la realidad Y. Hemos dicho la realidad Y en la variable dependiente, ¿no? Nosotros vamos a tratar basado en el marco teórico, porque el marco teórico es sustancial para una sustentación de tesis, porque me va a permitir a mí demostrar al jurado que efectivamente conozco mi realidad problemática y que aquello que yo estoy sustentando para la defensa de mi tesis tiene fundamento teórico, científico, por eso es importante, ¿no? Entonces nosotros dentro de este análisis y síntesis de teoría que puede ser la teoría P, D, M, N, nosotros vamos a tratar pues de que efectivamente esta realidad problemática tenga, ¿no?, basado en el método científico adecuado el sustento científico. Muy bien, pero no quiere decir que vamos a tener en cuenta todas las teorías, imagínense ustedes, ¿no? no nos alcanzaría el tiempo y la investigación sería muy extensa. Tenemos que seleccionar las teorías, leyes, normas, principios que, ¿no?, se acerquen más a la realidad problemática en estudio. Basado, ¿no es cierto?, en este análisis y síntesis de teoría yo establezco la relación, ¿no es cierto?, de esta realidad problemática con, ¿no es cierto?, mis variables dependientes que están representadas por las X, ¿no?, frente a la realidad Z, para que sobre esta base lleguemos a una reflexión, ¿no es cierto?, en realidad, ¿no?, basado en este análisis y síntesis de teoría, esta realidad problemática guarda relación con, ¿no?, mis variables de estudio dependientes, qué tipo de relación existe frente a esta realidad problemática en la cual hay una incidencia y que nosotros deseamos que esta realidad cambie, ¿no?, muy bien, entonces aquí también debemos de asumir otro reto importante, ¿no?, tenemos que hacer una selección porque en realidad si nosotros observamos una realidad problemática no vamos a encontrar dos, tres problemas, ¿no?, o efectos frente a una causa determinada, vamos a verificar que existen muchos problemas y si seguimos observando, pues se van a presentar muchos más, ¿no?, entonces también aquí el investigador tiene la responsabilidad de hacer la selección correspondiente, ¿no?, puede haber todo un bagaje de efectos de esa realidad problemática, pero debemos de ser también realistas, coherentes, ¿no?, entonces debemos de seleccionar, ¿no?, porque la delimitación en todas las etapas del proceso es también muy importante, ¿no?, para el logro de los objetivos frente a una realidad que en este caso de la explicación está representada por Z. Muy bien, hecha la selección de todo este bagaje de efectos y problemáticas que inciden dentro de mi realidad de estudio o de mi unidad de investigación, entonces yo recién estoy en condiciones de poder definir o plantear un problema de investigación. Bueno, en mi opinión particular yo siempre trato de enfocarlo como influencia o como relación para ser objetivo, ¿no?, para no perder el tiempo, ¿no?, entonces en estos casos el ejemplo o el modelo que los estoy poniendo es la influencia que existe de una determinada realidad, aquí hemos puesto diferentes incidencias, pero en la praxis normalmente la idea es que, ¿no?, frente a una variable independiente la correlacionemos de ser el caso con dos efectos, ¿no?, entonces según, pues, el método que vamos a aplicar. En este caso nosotros estamos planteando cómo influye x1, x2, x5 en el comportamiento de y de la realidad z, ¿no?, es una fórmula o un ejemplo que nosotros estamos planteando, ¿no?, entonces planteada ya esta realidad inmediatamente una vez que seleccionemos hemos, estamos aconsejando mejor dicho, ¿no?, preferentemente dos, ¿no?, digamos, variables dependientes. Entonces tenemos que remitirnos de inmediato a los antecedentes históricos, ¿no?, o teóricos de estas realidades, empezando, ¿no?, de la variable independiente, ¿no? luego pasamos a la descripción de la realidad de cada uno de estos fenómenos que precisamente a mí como investigador me están induciendo a que yo pueda definir un problema a manera de preguntas entre mis variables de estudio. Pasada esta etapa, ¿no?, nosotros ya estaremos, pues, en condiciones de ya definir, ¿no?, un problema de investigación a modo de pregunta, la realidad y la teoría en la cual ya nosotros nos estamos sustentando. Como se dice, tenemos que plantear un problema con conocimiento de causa, con propiedad. Sobre esta base, estimados graduandos, ¿no?, cuando ya tenemos muy claras las variables, las delimitaciones del caso, recién estaríamos en condiciones de hablar de supuestos teóricos, pero no es lo definitivo. todavía estamos en una etapa previa, ¿no?, de lo que realmente, ¿no?, se quiere lograr en la investigación. Pasado al supuesto teórico, o sea, primero la realidad, el problema y el supuesto. Estas son las bases previas o momentos previos para que podamos formular una hipótesis de investigación. Muy bien, entonces, pasada esta etapa en la que ya nosotros ya tenemos muy claro, ¿no?, los objetivos, la justificación, la importancia, ya hemos planteado nuestra correspondiente, ¿no?, realidad problemática, los problemas tanto principales como problemas secundarios, ya nosotros tenemos que ir organizándonos de tal manera que, ¿no?, podemos ya ir estructurando también de manera tentativa, pero no definitiva, ¿no? ¿cómo vamos a administrar este problema de investigación, ¿no? Entonces, tesis 1 precisamente tiene este objetivo, ¿no?, darles todas las pautas, ¿no?, establecer los procedimientos necesarios para que usted, ¿no?, cumplido los pasos previos desde la definición del tema hasta, ¿no?, el planteamiento de, ¿no?, o perdón, la formulación, ¿no?, de su hipótesis, ¿no?, usted ya pueda empezar a definir o tener las bases adecuadas para poder describir sus variables de estudio, tanto la independiente como la independiente. Aquí tenemos, ¿no?, prácticamente un enfoque de lo que podría ser la administración de su problema de investigación que le va a servir a usted de base para el desarrollo de su tesis. Entonces, nosotros tenemos que una vez que se cumplan las bases, ¿no?, requeridas del plan de tesis, lo que nosotros vamos a hacer es elaborar, ¿no?, toda la secuencia del plan de tesis que ustedes ya lo tienen, digamos, a disposición en el campus virtual, ¿no?, que es lo que vamos a explicar dentro de unos segundos. Muy bien, entonces, elaboramos, ¿no?, todos los procedimientos previos para la aprobación del proyecto que en el caso de la universidad a las peruanas, a través del vicerrectorado de investigación y posgrado, ustedes van a obtener una resolución de aprobación de ese plan que cumplió las etapas previas para el desarrollo de una tesis. Luego, vamos a organizarnos para implementar todos aquellos aspectos que me van a mí a inducir a que dentro de los pasos subsiguientes del desarrollo, ¿no?, de mi tesis yo pueda, ¿no?, tener, digamos, un tiempo adecuado para, ¿no?, la recolección de datos, el análisis de datos y así sucesivamente hasta llegar hasta las conclusiones mediante la ejecución, el reajuste, la elaboración del instrumento, la administración de los instrumentos, el procesamiento de los datos, el control, la evaluación, ¿no?, que al final, pues yo no pueda presentar y hacer la exposición correspondiente de mi plan de tesis para que el docente me pueda entregar el informe final de la aprobación que oportunamente va a ser aprobado mediante resolución del vicerectorado de investigación. Entonces, como podemos ver, pues, estimados graduandos, ¿no?, tenemos que ir proyectándonos, es un tema que no requiere, digamos, un descanso, no se realiza por etapas, es una secuencia, ¿no?, lógica, ordenada, pero a la vez también, ¿no?, no se puede interrumpir el proceso. Teniendo ya muy claro, ¿no?, la administración del proyecto, ya también tenemos que ir organizándonos con el aspecto del presupuesto en cuanto al personal, los bienes, servicios que vamos a invertir dentro del desarrollo de este proceso. Luego, vamos a pasar dentro de breves segundos a poder explicar cada uno de los aspectos que tienen que ver precisamente con los formatos, ¿no?, relacionados para la estructura de su plan de tesis. Muy bien, entonces, estimados graduandos, les agradezco su atención en esta primera etapa de Tesis 1. Volvemos en unos momentos. Gracias. Gracias.